Edgar Degas, mujer con crisantemos. Este cuadro es el resultado de una técnica de composición descentrada, cercana a la de algunos fotógrafos. Con estas palabras definió el filósofo austriaco contemporáneo Karl Popper la invención compositiva de Degas, que sitúa en el centro la naturaleza muerta, y descentra el sujeto principal del cuadro, la varonesa Valpinzon, esposa del famoso coleccionista francés. Fue sin duda fruto de una larga meditación por parte del artista, que habituado a ponderar las obras de los grandes maestros, no estaba nunca contento con las suyas, y volvía sobre ellas de manera obsesiva. Se lee en las memorias de Arouard que los propietarios de los cuadros de Degas, que conocían esta manía, acostumbraban, cuando iba a visitarlos, a quitar los cuadros de las paredes y esconderlos, para que no les pidiera que se los volvieran a enviar a fin de darles un retoque o rehacer algo. La composición de los crisantemos está resuelta en los mínimos detalles con un paciente procedimiento de infinitos retoques. Degas afirmaba que la pintura laboriosa tenía su parte divertida, para el artista. En relación con esto, es importante para comprender la actitud del pintor un texto de Valéry. Un día, en el Louvre, recorría con Degas la Grande Galerie. Nos detuvimos ante un notable lienzo de Rousseau, que representa espléndidamente un paseo con enormes encinas. Tras algunos minutos de admiración, observé cuán escrupulosa y pacientemente el pintor había cuidado hasta el infinito de los detalles, o producido una ilusión suficiente de esos detalles, hasta el punto de hacer pensar en un trabajo infinito. Es magnífico, dije, pero qué lata hacer todas esas hojas. Debe de ser muy aburrido. Calla, me dijo Degas. Si no fuese aburrido, no sería divertido.